El Estepona sigue imparable en el grupo noveno de tercera división tras el triunfo por la mínima cosechado este domingo ante el equipo almeriense del comarca de Níjar gracias a un gol de Pizarro en la última jugada de la primera parte aprovechando la oportunidad en su titularidad al estar sancionado el Fongiroleñador. No fue un encuentro vistoso para los aficionados pero al final supieron agradecer el esfuerzo del equipo y sobre todo la magnífica temporada que está realizando el equipo dirigido por el toloseño Rafa Gil que junto al Sevilla es el único andaluz invicto en competición nacional. El partido fue dirigido por el sevillano Luis López Segura que mostró tarjeta amarilla a los locales, al esportillo Isco y a los almeriense Cobos y David Sánchez. Unas 700 personas en la tribuna cubierta del Estadio Francisco Muñoz Pérez en mañana con lluvia intermitente. Santi Monero dispuso de algunas ocasiones pero acabaron sin problemas para el guardameta visitante Asta. En el minuto 26 Rafa Gil tuvo que realizar el primer cambio por molestias de Miki entrando en su lugar Isco. El comarca de Neijer también dispuso de varias ocasiones en la primera parte en dos buenos disparos de Ricardo Mora que se encontró con dos buenas intervenciones del portero malagueño Lolo Soler. Pizarro tuvo una clara ocasión cuando se cumplía la primera media hora de partido cuando disparó dentro del área y la pelota salió alejado del poste derecho de Asta. Y en la siguiente que dispuso anotó el solitario gol del partido. Cuando se esperaba que llegara al descanso con el empate a cero inicial el sevillano Isco realiza una buena jugada por la banda izquierda dejando a la pelota Santi Moreno que pasa Julio que centra bien para que toque la pelota Álvaro Pizarro delante del portero consiguiendo el tanto del triunfo. La segunda parte fue más de lo mismo con escasas ocasiones destacando un lanzamiento de falta directa de Antonio José que despejó Lolo Soler a córner y un disparo de Ricardo Mora dentro del área que se le fue desviado. Falla también puso en apuros a Lolo Soler despejando la defensa al balón al igual que el defensa Cobos que remató un corne y el guardameta paró con seguridad. El Estepona pudo ampliar su ventaja en ocasiones de Cristian Leroy, Santi Moreno y la más clara en un lanzamiento de falta directa del centrocampista Canario Cifo al borde del área que se estrelló en el larguero de la portería defendida por Asta. La noticia negativa para el Estepona llegaba en el minuto 63 cuando seleccionó Cristian Leroy por lo que tuvo que ser sustituido por Urdín. La última ocasión del partido fue para el visitante Víctor en un remate dentro del área que remató fuera con la mayoría de jugadores del comarca de Nijal Borcados al ataque en busca del empate que finalmente no consiguieron. Ha sido un partido trabajado donde el equipo contrario ha venido a jugar y ha dado muestras de ello que intentaban salir jugando desde atrás, no lo ha puesto difícil y tampoco hemos tenido nosotros nuestro gran día, pero bueno se ha trabajado y se ha conseguido los tres puntos. El Estepona sigue líder e invicto tras sumar 29 puntos de 33 posibles, aventajando en 5 puntos a la Unión Deportiva Marbella segundo clasificado y que se medirán el próximo domingo en el Estadio Municipal Marbellí en el que será el encuentro más destacado de la duodécima jornada de liga.